Amigos, volvemos acá desde City Center, en donde, por ejemplo, la empresa Wiñay viene viendo una nueva tienda aquí justamente en el costado de la Clínica San Pablo, en donde también se va a dar justamente las capacitaciones para que usted pueda acceder a cualquier tipo de terreno. Vamos a conversar con su gerente corporativo, el señor Víctor Montero, acerca de esta nueva sede que tienen aquí la de Equipa y sobre los servicios que estarían ofreciendo a la ciudadanía en este lugar. Señor Víctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Están volviendo a impulsar nuestro presidente Wiñay, aquí en lo que es la sede City Center. Bueno, primeramente un gusto saludarles y agradecerles a todos los que se encuentran presentes y brindarnos esta ventana para poder llegar a todas las personas, a las personas que ya han confiado en nosotros que formalmente se pudieran considerar como inversionistas. Y sí, tengo la oportunidad de estar presente ahora, impulsando lo que es Wiñay. Sabemos que el CC Group es un grupo empresarial donde existen distintas unidades de negocio y abarcamos distintos sectores del mercado, bien sea como lo es el sector transporte, tenemos también el área de la salud, tenemos, como bien lo saben, el proyecto de agroexportación. Entonces, estamos apostando a diferentes sectores económicos. ¿En qué consiste justamente este proyecto, Wiñay, que están apostando ahora este año 2023? Justamente dentro del abanico que nosotros manejamos como grupo empresarial, estamos apostando a ser mucho más inclusivos, porque estamos buscando eso, poder dar la oportunidad a las personas de que se sumen, de que entiendan de que ahora existen nuevos métodos económicos donde no necesariamente debes de depender de un sueldo, sino que date la oportunidad, dale la oportunidad a tu familia, a tus seres queridos de tener una tranquilidad económica en un corto periodo de tiempo. ¿Cómo pueden formar parte de este proyecto? Fácil y sencillo. Solamente deben de apersonarse acá las oficinas que están ubicadas en el City Center. Acá se les va a brindar toda la información y cuáles son los requisitos para que puedan considerarse agroexportadores. ¿Este proyecto dónde se va a desarrollar? ¿Cuánto espacio se cuenta? ¿Cuándo hay que invertir? Bien, básicamente este proyecto está ubicado en el Valle de Sama, en la ciudad de Tacna. Estamos iniciando un proyecto piloto con 50 hectáreas, pero lo cierto es que nosotros como empresa tenemos la disponibilidad de más de 1000 hectáreas, lo que quiere decir que el proyecto va a ir creciendo exponencialmente. ¿Cuál es la confianza que ustedes le ofrecen justamente a las personas que tal vez se animen a invertir? Porque sabemos que hay proyectos que lamentablemente han quebrado. ¿Cómo asegurar que no va a suceder esto con esta empresa? Bien, básicamente es lo siguiente. Esto es un ejercicio de confianza. Nosotros somos, como lo digo, representantes de un grupo de empresas. Cada una de ellas tiene un nombre, hay una carrera que se ha construido, hay una seriedad de por medio. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o características adicionales que nosotros tenemos? Nosotros tenemos los mejores profesionales existentes en cada uno de los rubros. Aparte, indistintamente, de que pudiera suceder algún agente externo a lo que son controlables, perdón, a través de los procesos profesionales, la inversión está respaldada por el terreno. Entonces, sí hay una garantía de que la persona indistintamente no perdería su inversión. Aunque nosotros apostamos al crecimiento, desarrollo y confiamos en los procesos que se llevan a través de nuestros equipos profesionales. ¿En qué va a consistir este proyecto exactamente para que las personas puedan enterarse un poco y llamar la atención y puedan venir a sus oficinas? Muy bien, miren, básicamente este proyecto está dirigido a lo que es la producción de pitahaya, su variedad American Beauty, que es una de las variedades que tiene mayor demanda a nivel internacional. Inclusive, es considerada como una superfruta, precisamente por los beneficios a nivel de alimentación, industrias y medicinas. ¿Qué estamos nosotros tratando de hacer? Como lo dije en anterioridad, estamos generando un nuevo sistema educativo financiero, donde las personas puedan darse esa oportunidad, ya que esto es eso. Esto es una oportunidad para que las personas de distintos niveles económicos dejen de depender completamente de un sueldo y se den la oportunidad de vivir en tranquilidad solo con las rentas que he generado a través de la venta de la fruta que viene de estos lotes que ellos estarían adquiriendo respectivamente. ¿Con cuánto de inversión podrían iniciar las personas? ¿Cuánto se necesita? Bien, con respecto a las cantidades, no me gusta manejar esa información por este medio. Creo que la mejor manera de hablarlo es que vengan a oficina, confíen en que se les va a brindar la atención respectiva, tengo un equipo profesional que les va a brindar toda la información y va a cubrir todas las dudas. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es que es un proyecto mucho más inclusivo, mucho más accesible. Es un proyecto que les va a abrir las puertas a todo nivel económico. Porque también no sería un emprendimiento, ¿no? Si no, es un emprendimiento para que las personas dependan de ellas mismas. Inclusive, viéndolo desde ese punto de vista, sí, es una oportunidad de emprender, es una oportunidad que le va a dar a usted la catapulta a un sector económico a nivel mundial. Inclusive, aprovecho ese comentario para hacerles mención de que hemos estado creciendo tanto como grupo empresarial que recientemente estuvimos en una feria en Berlín. Entonces, el crecimiento de las empresas que están dentro del CC Group se ven respaldadas una por la otra. Entonces, simplemente confiemos y sigamos adelante. Muchísimas gracias, señor Víctor. Gracias. Hola, gracias, señor Víctor Montero, gerente corporativo de Winay, ¿no? Que ha indicado que este emprendimiento también que se está indicando para que las personas de carácter inclusivo puedan venir e ingresar lo que es la producción de pitahaya, que justamente, ¿no? También va a estar aumentando su número de ventas a nivel internacional por su valor nutricional, alto valor nutricional, así como también sus diversas propiedades, por lo que ha indicado que al momento puestas a la nueva oficina, ¿no? Acá en lo que es City Center, a un costado de lo que es la Clínica de San Pablo, donde usted pueda poder encontrar y también formar parte de este gran proyecto que ha indicado es un tipo de emprendimiento para que usted pueda depender, generar sus propios, ser su propio jefe, en otras palabras, generar divisas y también hacer caer las rentas para que de esta manera ya no tenga que trabajar y seguir los sueldos, sino que usted mismo podría estar fabricándose el sueldo. Esta es la información que nos dice esta hora de la mañana. Volvemos con más información.